El te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la cintena, el tanto que va a pelear Que yo no sé, aunque es el que soy Soy tu amor y tú y me va a ir al igual que en las novelas Soy el malo con la virtud Para que él no entiende el procedimiento Cuando incomodarte el beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te llevas en exceso Y ni siquiera si valía de ese pacto misterioso Cuando arme tu cerebro Tu vida se volverá a nacer Para ver si otra vida te enamoraste No tiene la práctica recuerda para encargarme en tu pecho Y yo que te pagué mil veces Sigo siendo tu muertos Y me pregunté cómo te conquisté Que algo de mis trojitos en papel No basta a tus tonales y ser fiel Si tú delidas por el malo que te brisa la nieve La práctica recuerda para encargarme en tu pecho ¡Aquí es! ¡Aquí es!